Yo lo quiero intentar, para ver qué es lo que es, si Dios me lo permite, Dios mediante, nosotros compramos pasaje para el lunes. Más de 100.000 migrantes han cruzado el tapón del Darién en lo que va del año, una cifra que equivale a la cantidad de personas que atravesó esa ruta entre enero y abril de 2023, según la Autoridad Migratoria de Panamá. Las nacionalidades, reiteramos, son las mismas venezolanos, subiendo el número de haitianos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos chinos. El 90% de este flujo viene de Sudamérica, 10% extracontinentales. El número de migrantes hasta el 24 de marzo superó los 102.000. Esta cifra contrasta con los 87.390 migrantes que cruzaron la selva durante los primeros tres meses de 2023. Sabemos mucho de lo que estamos acá en Necoclín, donde todavía no hemos salido, nos sentimos con un nube en la garganta por la impotencia. El 64% de migrantes que cruzaron la selva del Darién en lo que va del 2024 son venezolanos.